Nuestro último premiado, el embajador de Asturianía, es el responsable de unos cuantos milagros cotidianos. El principal, darle un meneo a las conciencias y ayudar a cambiar la realidad con iniciativas tan rompedoras como sus restaurantes Robin Hood. Para entregar este reconocimiento necesitamos de nuevo en escena al consejero de Industria Isaac Pollard y al presidente de OTEA José Luis Álvarez Almeida. El premio embajador de Asturianía es para Ángel García Rodríguez, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, el padre Ángel. Acompañanos a usted, por favor. A ver si cabemos todos. Seguro que sí. Sí, el banco llega gracias y no apretamos un poco. Hacemos un milagro piquillín y cabemos todos. ¿No era buena padre? ¿Le damos un micrófono al padre Ángel? Sí, vamos a repartir micrófono. Padre, enhorabuena por el premio que además, que a un asturiano le den un premio en Asturias, digo yo que tiene que ser especialmente emotivo. Sí, sabe a gloria esto, sabe a gloria. ¿Sabe a gloria? A los premios estos acá en Asturias. Que decía yo, yo a veces tengo dudas, ¿dónde está el padre Ángel? ¿El padre Ángel es capaz, según Antenares, de estar en varios sitios a la vez? No, uno no está capaz, pero sí queremos estar, sobre todo en algunos sitios donde debíamos estar. Allí donde estén los más desfavorecidos, donde haga falta. Pero hoy estar aquí es una gozada y una bendición de Dios. Padre Ángel, ¿tiene usted un gran departamento creativo? ¿O de dónde salen todas esas ideas tan increíbles para ayudar a los demás? Yo creo que lo más importante a veces es, lo decimos siempre en el mensajero de la paz, es creer en Dios y creer en los hombres. Y cuando uno cree en los hombres y sabe que a veces lo que necesitan es un plato de comida, como todos estos hoy de hosteleros, es el turismo o una caricia o una sonrisa, es estar allí. Y sobre todo, yo creo que lo hacemos muchos, pero lo hacen sobre todo los padres y las madres de familia, que hacen lo imposible. Cuando a veces alguien te dice, ¿y cómo trabajan? Los que trabajan son a veces esos padres o esas madres, o a uno le impresiona ver el vídeo de esos antecesores nuestros, los mileros, que daban la vida por estar por los demás. Esos son los verdaderos merecedores de todos los premios. Pero, en fin, esto es, yo creo, que más cariño que uno recibe y uno dice que gracias, de verdad, que era la frase que este Papa Francisco dice, que no hace falta decir muchas cosas, es decir, que digamos tres palabras o tres frases al final de la jornada, del día, y hoy una va aprovecha para decir eso, que gracias, el perdón y te queremos, muchas gracias. José Manuel López decía una cosa antes, cuando le preguntábamos por qué sería, qué ha quedado, de los momentos peores que le ha quedado, y él hablaba de la crisis, y él decía, la crisis, el tener que haber pasado esta crisis. Para algunos parece que la crisis ha pasado, pero los hay para los que la crisis no acaba de pasar. Sí, aquellos que no tienen todavía un banco casi donde dormir, o un lugar, o poder comer, no solo las tres veces al día, sino una vez al día, para eso la crisis sigue estando ahí. Algunos, aunque no la quieran reconocer, al menos ya empiezan a reconocer, que sí hubo crisis, que sigue habiendo crisis, que sigue habiendo muchos niños y muchos hombres, que al menos están malnutridos, o que a veces necesitan, de verdad, un poco más de esas bienestar social que reclamamos y pedimos. Pero yo creo que tenemos que seguir viendo la botella medio llena, y la botella de seda, cuando todavía está medio llena, uno todavía está contento de que puede beber. No sé si el presidente de Otea, porque el padre Ángel hace milagros, ¿eh? No sé si quieres pedirle algo al presidente de Otea. No, yo solamente agradecerle su disposición, su cercanía, su ejemplo. El mismo ejemplo que hace 40 años los primeros presidentes de la asociación, aquellos hosteleros que hace 40 años con la democracia, luchando por la democracia, luchando por los valores que hoy tenemos aquí, a muchos de los que están sentados, yo creo que el padre Ángel, bueno, también nos transmite a todos, pues, ese cariño, hace lo que más, que es lo que los hosteleros intentamos hacer cada vez que nos ponemos detrás de un negocio y intentamos atender a nuestros clientes. Muchas gracias por estar aquí. Yo, para mí, vosotros habéis sido, pues, unos ejemplos, y por eso, en este último año, esa solidaridad, ese poder compartir o repartir esos alimentos, y por eso hemos creado ese restaurante de Arlo Bigú, para estar muy unidos a vosotros, y poder, de verdad, pues, a veces dar esos tres platos que decimos, del amor, de la compañía, y sobre todo de la amistad, y por eso, uno aprende, es decir, en su vida, aunque uno tiene muchos años, aprende de tantos sectores, de sanidad, de los trabajadores sociales, y hoy, en estos últimos años, estoy aprendiendo de vosotros, de los restaurantes, de los hosteleros, del turismo, de hacer feliz a la gente, que a veces lo único que hace falta es que puedan ver un paisaje como el nuestro, ¿no? Aquí está la Fuerza del Norte, ¿eh?, presidente. Aquí está la Fuerza del Norte. Sí, o sea, antes lo decía Pachi, que saludaban los presidentes que nos acompañan, para los hosteleros, que todos ustedes, las autoridades que están con nosotros, los amigos, el público en general, estén con nosotros, para nosotros representa mucho, porque somos muchos los hosteleros que estamos aquí, pero son muchos más los que no pueden estar hoy con nosotros, y esto lo que hace es dignificar al sector. Unos presidentes nacionales nos acompañan hoy aquí, presidentes regionales de asociaciones que están dejando sus elecciones, sus casas, sus familias, sus negocios, por estar aquí hoy con los hosteleros asturianos. Lo hemos denominado la Fuerza del Norte, y espero que esa Fuerza del Norte seamos capaces, como hace muchos años se hizo una reconquista, que Asturias sea esa potencia, y que podamos ser ejemplo para el resto de España. Por cierto, es la primera gala de los ejércitos actuales. No sé si va a haber una segunda. ¿Volverá a la gala del año que viene de usted? Sí, impresiones, por favor. Confío en que sí, sobre todo, habiendo podido comprobar lo animada, divertida y entretenida que ha sido, quería aprovechar la ocasión para felicitar a todos los galardonados, en particular al Padre Ángel por el ejemplo que supone para toda la sociedad, y a todos los galardonados por el ejemplo que ilustra la brillantez del presente del sector turístico asturiano, y desde luego la expectativa de un espectacular futuro. Muchísimas gracias a vosotros y especialmente al Padre Ángel, y a todos los galardonados por el ejemplo.